¡Gracias por ver el video! Vamos a iniciar nuestro primer día de taller con una breve presentación del equipo. Por favor, les voy a pedir que si tengan en cuenta que durante la presentación no vayan a abrir sus micrófonos a no ser que se les vaya a solicitar por el tallerista o de repente evitar hacer algún ruido para no interrumpir la presentación y de repente a los que están atentos o que están interactuando a las presentaciones. Bien, entonces empezamos. Tenemos el taller de formación a diseñadores instruccionales. ¡Gracias por ver el video! 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 vamos a empezar con un grupo importante y la idea es que tengamos diseñadores preparados para ello y ustedes han sido seleccionados como parte del equipo que nos va a ayudar a soportar este proceso. Entonces, sí les pido que estén atentos a las comunicaciones porque en cualquier momento se les puede designar algún curso para el trabajo. Igual se les va a hacer una llamada previa para confirmar su participación. Y no solo de los procesos que tenemos para las modalidades a distancia, senior presencial o presencial, sino para todos los procesos que trabajamos con, como son la Universidad Continental en Florida, procesos internos de diseño y algunos procesos que se puedan trabajar con posgrado y otros con posgrado y algunos otros como el instituto que son parte de la Organización Continental. Ahora, empezamos con una mirada de qué es el diseño instruccional y la idea es tener esta mirada global y también trabajar algunos puntos que pueden ayudarlos a trabajar de la mejor manera los procesos de cara a que después podamos entender cada uno de los elementos que se han trabajado para el diseño de asignaturas. Entonces, primero me gustaría partir por esta definición que propone Merrill en el 96, donde el diseño instruccional es la práctica de crear experiencias de instrucción que hacen la adquisición de conocimiento de habilidades más eficientes y eficaz y atractiva. Y yo sobre esto quiero resaltar que está este hecho de poder crear experiencias que, o sea, no solo es yo voy a hacer una actividad dentro de mi sesión de aprendizaje, sino yo voy a crear una experiencia. Y esta experiencia tiene que ayudar a que la adquisición del conocimiento, la aplicación del conocimiento, que eso se puede ver en las habilidades que va adquiriendo el estudiante, se dé de la mejor manera, o sea, de una manera que sea no solo eficiente y eficaz, sino también atractiva para que él quiera llevar o ver cada uno de los elementos que se trabajan en el curso. Por otro lado, Broderick en el 2001 planteó que es el arte y ciencia aplicada de crear un ambiente instruccional y los materiales. Y empezando por este punto es, yo voy a hacer un ambiente instruccional. No es que voy a tener elementos que no van a tener un sentido. Al crear un ambiente instruccional es que yo he pensado en todo en relación al diseño. Y muchas de las cosas que se les va a enseñar ahora es parte de esa estructura que genera este ambiente instruccional. Siempre con materiales que sean efectivos, que estén claros, que ayudar a que el alumno pueda desarrollar cada una de las capacidades con tareas que uno va proponiendo. Entonces, para culminar esta primera parte, la esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, y como yo entiendo el diseño instruccional, es la habilidad de sistematizar, planificar y estructurar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es importante tener claro que acá vamos a tener una planificación previa que tienen que hacer ustedes con los docentes. Van a sistematizar toda la información que el docente les pueda dar. El mismo docente va a hacer este proceso de sistematización también, para después estructurarlo en actividades que van a permitir que se desarrollen las competencias o los resultados de aprendizaje que se han propuesto para cada una de las sesiones de aprendizaje. ¿Y cómo es que nosotros buscamos o llegamos a esto? Con el modelo ADI. El modelo ADI es un proceso que manejamos en la universidad, es un proceso sistemático del diseño instruccional, donde se trabaja en un primer momento un análisis, ustedes van a trabajar con el docente un análisis del sílabus y de qué es lo que se está buscando en el curso. Esto tiene que decantar en los productos académicos o evaluaciones de cada una de las unidades del curso. Con esta mirada y este análisis van a poder ir identificando también qué otras cosas se pueden ir trabajando. Y en el análisis hay que tomar en cuenta el público objetivo, o sea, qué carrera es, por ejemplo, qué alumnos de qué carrera es, en qué ciclo se encuentran. Eso te dice más o menos cómo es este público objetivo y te da contexto, armar una estructura también del curso, buscar cómo lo va uno estructurando. Después en el diseño, en el diseño tenemos metas que tenemos que cumplir, los objetivos que se van a trabajar, cómo se va a medir, lo que he propuesto o pensado para mi evaluación y a llevarlo a algo más concreto. Después el desarrollo, que es un espacio donde ya se van a ir elaborando cada uno de los elementos y ustedes van a tener plantillas para ello, van a encontrar sobre las metodologías propuestas, sobre la base del contenido, van a encontrar ciertas plantillas para diseñar el curso. Y una vez que tengamos estos elementos ya trabajados y el curso diseñado, vamos a pasar a hacer una implementación del mismo. Que ya eso lo hace el área de implementación después de una validación que se hace del diseño y que te lleva a tener los cursos más potentes posibles ya listos para que los puedan llevar los estudiantes. Una vez que hemos pasado todo este proceso, tenemos procesos de evaluación para ver cómo podemos ir potenciando estos cursos sobre la base de elementos que van surgiendo en el proceso. Y también tienen que estar atentos porque se les va a pedir a los docentes y a ustedes que completen una encuesta que nos va a permitir tener información para también mejorar nuestro proceso de diseño. Tener claro que estos procesos tienen una temporalidad que puede variar más o menos, pero que parte desde la solicitud que nos hacen de virtualización con el syllabus, reuniones que ustedes tienen con el docente de planificación, la virtualización propiamente hecha de los contenidos y la validación de la misma, la producción de recursos digitales, la maquetación de guías por parte ya del equipo interno. Ustedes trabajan hasta el punto de virtualización de contenidos y de ahí nosotros tenemos que hacer varios elementos adicionales para llegar a tener el aula implementada. Es por eso que es importante que se busque que el docente cumpla con las fechas de cara a ello, la elaboración de guías accesibles y la implementación que se hace en las aulas. Ahora, ¿cuál va a ser su rol como diseñadores instruccionales? Ustedes tienen que planificar y diseñar los recursos didácticos y que son parte del curso de formación. Con el docente van a hacer esta planificación, tienen una guía de aprendizaje del estudiante, tienen donde se hace esta planificación, van a tener que también planificar las evaluaciones y tienen formatos para la evaluación. Van a tener que crear de repente con el docente nuevos contenidos, aplicar por ahí alguna tecnología que se adapte a estos temas de educación. Los docentes pueden ser que les propongan algún tipo de simulador o de repente tienen un elemento que quieran trabajar y eso va a ir de la mano con todo lo previo que están trabajando. Ya tienen una estructura de trabajo con foros, con autoraciones, con objetos de aprendizaje, pero igual dentro de eso van a tener que seleccionar con el docente cuál es la combinación adecuada de elementos como lecturas, por ahí algunos videos, todo lo que va a aportar a estos elementos que ya se les va a compartir en la matriz de diseño. Orientar al docente en la creación de las evaluaciones de los estudiantes. Van a ser como consultores en los diseños de cursos y recursos con el docente y si hay algún problema del diseño van a tener que buscar una solución o hacer el reporte para que nosotros podamos atender esos puntos que puedan surgir. Sobre ello, se les pide que revisen a detalle las fechas entregables cuando les llegue el correo de solicitud de virtualización. Tengan esas fechas en su Google Calendar con recordatorios previos para saber bien cuándo les va a tocar los entregables, para saber bien cuándo van a presionar al docente para que pueda cumplir con los entregables. Comunicarse constantemente con los docentes, diseñadores, tienen que tener una comunicación constante y no perder el rastro porque si por ahí tienen que entregarme algo en dos semanas y la primera semana tuve una primera comunicación y de ahí lo dejo estar hasta la siguiente, es muy probable que el docente se olvide y no avance. Entonces, tienen que buscar que hayan cortes donde el docente pueda pedirle que les mande algún avance o que les muestre cómo le va con el avance para que se pueda cumplir con las fechas. También en esas comunicaciones tener una orientación constante, se pueden hacer reuniones por Meet, etc. para ver si hay algún inconveniente y se pueda cumplir con las fechas. Y si un docente no está cumpliendo, ni bien no está cumpliendo una comunicación directa con la jefatura o con la coordinación de virtualización, en este caso sería yo, Alejandro Baumann, o con Joshua y con Winnie, de cara a si tienen alguna duda o dificultad con el docente para poder ponerlo a trabajar. Y estos serían puntos clave. Igual es importante que ustedes vayan buscando sus estrategias, también identificando cómo les va o les funciona el trabajo con los docentes. Nosotros tenemos varios diseñadores instruccionales y cada uno tiene sus propias estrategias que le van funcionando y algunas otras que de repente no funcionaron y que las van variando. Entonces, vayan buscando cómo hacen sus estrategias para no olvidarse de las fechas, para hacer que el docente trabaje. Un ejemplo es, algunos diseñadores ya esperan al día viernes para ver cómo va el docente y sobre eso ir mandándole un recordatorio o ir mandándole los siguientes entregables para que el docente se presione. Entonces, con eso ya el día lunes tienen el entregable para que ya se puedan centrar en lo otro. Y toda comunicación con el docente tiene que ser de una manera proactiva y con todas las ganas de apoyarlos. Entonces, tiene que sentir que él no está solo en estos procesos. Y que, si bien es cierto, se le va a exigir, ese exigir va de la mano con el que ustedes están ahí para absorber toda duda y apoyarlos en el proceso. Y si corresponde reunirse y trabajar algún elemento en conjunto en una reunión, bienvenido sea, porque a veces eso ayuda y hace que avancen y no se traben en ciertos puntos. Listo. Y nada, ahora los dejo con el equipo que va a continuar con la presentación. Muchas gracias. Yo ya estoy sin audio. Alejandro, ahora sí se me escucha. Perfecto. Sí, listo Alejandro, bien. Sí, agradecido con tu presentación, Alejandro. Igual, de todas formas, para muchos de los que recién nos acompañan, hiciste la pregunta de repente, porque a mí me ocurrió a mí, hice los momentos desde un principio cuando empecé a trabajar como diseñador instruccional. ¿Qué es un diseñador instruccional? Muchos incluso de los que hasta ahora trabajan también no saben explicarlo bien, porque en realidad es un puesto muy conocido, en realidad, justo mencionaba Alejandro el concepto de diseñador instruccional. Les comento, una anécdota que tuve hace poco. A mi madre le preguntaron, ¿a qué se dedica tu hijo? Y ella decía, no, sé que trabaja, pero no sé a qué exactamente. Y cuando le preguntan a sus amigas, también dice lo mismo. Sé que trabaja, está en una universidad, sé que trabaja con profesores, pero no sé exactamente qué es lo que hace. Y eso que lo dejo, ¿por qué? Porque me acuerdo que cuando yo les conté, mira mamá, yo me dedico a asesorar a los profesores para que ellos, todo lo que ellos saben, todo lo que ellos tienen en su cabecita como especialistas. Por ejemplo, un especialista en minas, un minero, un ingeniero de pistas, por ejemplo, un ingeniero agrónomo, un ingeniero ambiental. Tienen toda la experticia en su mente, tienen toda la experiencia, pero no saben cómo llevarlo a un estudiante de educación virtual. Y esa es precisamente la labor que ha realizado un diseñador instruccional. Esa va a ser la actividad que van a realizar ustedes. Es decir, hacer que ese docente, todos los conocimientos que él los tenga, los pueda vertir, los pueda traducir y encaminar a ese estudiante de acuerdo a las guías, de acuerdo a las autovaluaciones, de acuerdo a los objetos de aprendizaje y a los demás recursos que vayan a ver. Sí, el camino de un diseñador instruccional no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque hay diversas situaciones que se pueden presentar en el camino. Nosotros trabajamos con muchos docentes y trabajamos con docentes muy jóvenes como con docentes que son de una edad muy avanzada. Y lo decía Alejandro, tratamos de tomar diversas estrategias para poder conversar con ellos, para poder darles la mano. Sí, hay momentos en los que ellos incluso les pueden mandar una PPT y les mandan una PPT sin ningún contenido. Les mandan solamente PPT con puro texto. Y yo estoy trabajando con un profesor y digo, yo sé que esta es su labor de él. Yo no tengo por qué estar haciendo el favor de estar llenándole las imágenes o colocándole algún contenido. Sí, pero sí, precisamente esa es la función de un diseñador instruccional. Facilitarle, hacer la investigación. Por ejemplo, tengo una asignatura de derecho, una asignatura que habla de condenas, de penas. Yo tengo que tratar de hacer que esa asignatura llegue al estudiante. ¿Cómo? Puedo buscar un simulador de penas. Que me acuerdo que en algún momento lo encontramos. Se encontró un simulador de penas para ver cuál era la condena que tenía que recibir por diversos crímenes. O de repente, en el caso de psicología, me acuerdo que había un laboratorio que hablaba del uso de un ratón para hacer diversos experimentos. No experimentábamos con un ratón en serio. Obviamente era un ratón ficticio que estaba por medio de esos ojos. Y demás otros experimentos. Creo que en algún momento también creo que Paul Gómez, que también nos acompaña hoy en la sala, estuvo trabajando con un ingeniero. Y estaban viendo el tema de Cubipop, por ejemplo. Cubipop servía para evitar las caídas de huaicos y que de repente manejar las rejas, a ver el tema de protección para los huaicos y todo. Y fue una innovación y les gustó mucho a los estudiantes. ¿Por qué? Porque veían que la asignatura ya no era solamente teórica, sino que había sido llevada a un plano mucho más alto en el que ellos podían interactuar. Podían hacer ejercicios, podían ver qué se podía simular ahí y en función de eso resolver ejercicios. De repente un producto académico, que es una de las tareas que se presentan al finalizar las unidades. Yo estoy seguro que igual, este es el primero de los talleres y va a ser bastante enriquecedor conocer también sus puntos de vista, conocer la experiencia que tienen muchos de ustedes, porque sí, he estado revisando también sus currículums. Y bueno, ya casi cerrando ese primer punto de qué es un diseñador instruccional, quisiera saber si de repente alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna consulta que podamos apoyarlo con Alejandro. O en todo caso estaríamos pasando a nuestro siguiente taller. Con toda libertad, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono, si es que desean. Espero que no hayan dudas y que no sean solamente los nervios de recién estar iniciando. Perfecto. Entonces, una vez que ya cerramos el apartado de qué es un diseñador instruccional, ya nos vamos con una pequeña ideita en cabeza de que, ah, diseñador, instruccional, diseñador, instrucciones. Entonces, ya, por ahí lo vinculamos y de repente ya voy tomando un poquito de idea de qué es exactamente a lo que se dedica un diseñador instruccional. Entonces, a continuación, voy a darle pase a la profesora Miriam Ponce González. Ella nos va a hablar del diseño curricular y el perfil del egresado de la carrera. Profesora Miriam. Muy buenas tardes. ¿Cómo te escucha? Por favor, si me compro. Sí, sí, profesor, a mí me da. Sí, fuerte y claro. A ver. Estamos aproximadamente unos 25 a 30 minutos exactamente. Vamos a utilizar dos formas de comunicación en este momento del taller. ¿Ya? ¿Me dices, por favor, Joshua, el tiempo que tengo? Tengo 90 minutos, profesor. Hasta las 8 y media tenemos 11. Ok. Ok, ya. Del diseño curricular al diseño de asignaturas. ¿No? Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a comunicarnos de dos formas. Yo sé que detrás de la pantalla, hoy no puedo abrir la cámara por algunos aspectos de de unas jornadas largas que hemos tenido desde muy temprano. Ahora, si estamos con los rostros un poco desencajados, así que Alejandro y yo estamos un poco agotados después de una jornada larguísima que hemos tenido. Así que van a comprender por esta oportunidad de no poder abrir la cámara, por favor. Estábamos queriendo acordar cómo nos vamos a comunicar. Porque, como decíamos, este es un taller donde vamos a requerir interactuar con ustedes. Hay dos formas de aperturar el diálogo. Vamos a hacer algunas preguntas. Ustedes pueden responder en forma libre. También puedo recoger alguna pregunta, alguna solicitud para aclarar algunos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes pueden levantar la manito. Y si están de alguna forma de acuerdo, y para ir continuando con el taller, ustedes pueden indicar con algún... Mensajito por ahí que sí, pueden escribir por el chat también. Con todo gusto vamos a estar más de esta hora y media conversando y dialogando sobre algunos puntos que siempre nos preocupa. Porque en este proceso, en este gran reto que ustedes tienen dentro de lo que se va a asignar en los próximos días de ser diseñadores instruccionales, algunos ya vienen desempeñando esa función, ese rol desde el año pasado, otros más años y otros que recién se están incorporando. Creo que en esa dinámica vamos a poder interactuar y compartir nuestras experiencias y también de por sí ir sosteniendo algunos procesos que todavía están por mejorar. Y también considerando que estamos en un proceso de intercambio de experiencias. Tomen este espacio para poder dialogar ampliamente y profundizar algunos aspectos que nos preocupan. Entonces, yo quiero partir de una pregunta así abierta para que de repente una o dos personas que puedan... Podemos tener dos grupos ahí, los que ya vienen trabajando muchos años y los que se están incorporando puedan ir respondiéndonos. No esperamos una respuesta válida en el sentido de decir sí, esta es la respuesta correcta, sino más bien quisiéramos saber cómo han tenido la experiencia de ser diseñadores en la universidad o de repente en otras instituciones. ¿Qué sienten desde el punto de vista de lo interior, qué les está faltando a ustedes para poder alcanzar el objetivo que desean? Porque cuando una persona cumple una función, cumple un rol, se plantea un propósito, ¿no? Y se plantea un propósito en función a metas, se plantea un propósito en función a objetivos, ¿no? Y estos objetivos tienen que estar relacionados justamente con lo que espera la universidad de ustedes y lo que ustedes esperan, ¿no? Porque muchas veces cuando empezamos en una nueva actividad o continuamos con una actividad, hacemos un corte y decimos qué he hecho bien hasta ahora y qué debería mejorar para que lo que lo que me he planteado como propósito se logre desde mi lado personal, pero también aquello que me está pidiendo la universidad y aquello que me está pidiendo la sociedad para ser parte de esa calidad educativa. Profesor, disculpe la interrupción. Y no sé si de repente está pasando su propietario, no está compartiendo la pregunta. No, todavía no. Este es el espacio de primero plantearle un escenario. Y los estoy llevando para qué. ¿Por qué esta pequeña reflexión así más verbalizada? Porque esto va a ser un primer momento que debemos concretar cuando diseñamos. Y esa es una de las cosas que vamos a conectar con lo que pienso trabajar esta hora y media. A ver, libremente, dos personas voluntarias, ¿sí? Anímense a hablar. Porque uno de los roles que nosotros tenemos como diseñadores instruccionales es la comunicación. ¿Sí? Saber comunicar con el docente para poder alcanzar mi propósito como diseñador. Y por eso que estoy pidiendo que alguno de ustedes pueda responder a la pregunta que he realizado. ¿Sí? ¿Alguno se anima? ¿Alguno con mucha experiencia? Perfecto, muy bien. Verónica, gracias. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Este, la verdad es que no sé si me distraje, pero exactamente cuál es la pregunta que... Sí, les decía que en este momento tenemos la oportunidad de poder hacer cosas que esté relacionado con nuestros propósitos personales y también con lo que nos pide la universidad. Y en esta situación que nos encontramos, desde el lado de la experiencia que ustedes tenían... ¿Qué deberían mejorar o qué deberían continuar haciendo para que tengamos el éxito y para que se conjugue lo que ustedes esperan y lo que la universidad espera de ustedes? Bueno, yo creo que uno de los grandes retos es encontrar y propiciar la alianza con el profesor con quien uno va a colaborar. ¿No? ¿No? Que creo que esa es la parte que es fundamental, establecer una alianza. Cuando los profesores sienten que uno está ahí para colaborar y dar soporte a las ideas o la manera que tienen de enfrentar el curso, la cosa fluye y me parece regio. En mi experiencia, una de las cosas que a mí me ha gustado muchísimo es que he aprendido de diferentes profesores un montón de cosas que me han sido muy interesantes. O sea, yo soy psicóloga, pero he aprendido cosas de economía, de marketing, de arquitectura, de derecho, etc. Y creo que esa es una de las cosas que me ha ayudado con algunos profesores. Es verdad que hay otros profesores que son un poco más difíciles de trabajar o de comprometerlos para que cumplan con las fechas, pero ahí está la gracia, el reto que uno tiene que superar. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, esa es la reflexión que estamos haciendo a nivel de equipo. Bien, gracias, Verónica, por esa brillante reflexión, porque eso nos ayuda a ver algunos puntos que son críticos dentro de un proceso de asesoría en asignaturas, en el proceso para diseñar asignaturas. A ver, ¿alguien más que se anime? Sí. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo creo que lo más importante para poder trabajar con docentes es el tema de la comunicación, tal como usted lo mencionaba. Sin embargo, existe también muchas dificultades al momento de poder conversar con algunos docentes, porque como bien lo decían, hay profesores que realmente son difíciles de poder de repente hasta captar qué es lo que ellos quieren. Pero creo que nosotros estamos aquí para poder escuchar y también para poder llevar un buen trabajo para que el alumno en sí y con el producto que nosotros vamos a obtener, pues tengan un buen material. Y como dicen, el objetivo es que ellos se animen a que puedan llevar estos cursos o llevar esta materia de una manera más didáctica, más divertida. Entonces, por la experiencia que también yo tengo en el tema de comunicación con docentes y también comunicación quizá a través de este tipo de plataformas, pues es muy importante saber qué es lo que quiere también el docente con la materia que va a enseñar. Saber transmitir, saber transmitir más que nada eso. Y bueno, obviamente estamos dispuestos nosotros a poder colaborar con todo ello. Gracias, Andrés. Gracias por tu reflexión y por tus sugerencias. Entonces, en efecto, si conjugamos el propósito de ustedes como diseñadores instruccionales y el propósito del docente, vamos a encontrar esto que decía Verónica, la alianza, ¿no? Es la única forma de alcanzar. Nosotros, por un lado, el diseñador instruccional está buscando desarrollar una asignatura, diseñar una asignatura, planificar una asignatura, ¿cierto? Si queremos llevar a un término exacto, es planificar una asignatura, ¿no? Para el desarrollo de un curso en el futuro. Si llevamos en esa línea, ¿no? El diseñador tiene su objetivo, ¿no? Pero, ¿quién es el que nos da el soporte disciplinar para que eso sea? Ustedes dan el soporte metodológico, técnico, tecnológico, pedagógico, pero es el docente el que tiene claro cuál es el propósito de su asignatura. ¿Cómo esta asignatura contribuye al perfil del futuro profesional en la carrera? Entonces, cuando ustedes, el diseñador y el docente asignado, se ponen de acuerdo y encuentran un punto en común y le dicen, estimado docente, nosotros le vamos a apoyar desde el punto de vista metodológico, para eso el equipo de la Universidad Continental, liderado por Alejandro, con el equipo de coordinadores, los analistas de virtualización, ya han formulado un conjunto de herramientas que viabiliza todo el diseño, ¿cierto? Entonces, por una parte está el hecho del propósito de ustedes, el propósito del docente, y tenemos el conjunto de soporte de mecanismos, instrumentos, procesos ya establecidos. Entonces, tenemos todo un aparato técnico, pedagógico, académico, para sostener el proceso. Y todos tenemos que orientar para ese mismo objetivo, propósito en común. Esta es la primera reflexión que tenemos que hacer para alcanzar. Porque la frustración, como diseñadores, es cuando no alcanzamos el objetivo, la meta que esperamos en el tiempo oportuno, ¿cierto? Y eso debido a muchos factores. Hoy no queremos pensar en lo negativo, sino pensar en lo positivo. Tenemos el equipo de diseñadores institucionales con múltiples habilidades para desarrollar el proceso. Tenemos todo un equipo dentro de la universidad para sostener un proceso. Entonces, ahora vamos a buscar los elementos que nos van a ayudar a hacer una secuencia donde podamos encontrar esos elementos en común. Y una de las cosas que el día de hoy yo les traía, un poco haciendo un recordario para muchos de ustedes, y un poco también profundizando algunas cosas que ya habíamos conversado anteriormente, sobre el tema siguiente, o sea, de dónde nosotros partimos para diseñar una asignatura que en breve nos van a asignar, ¿no? Y en realidad, para todos nosotros quienes ya tenemos experiencia, para aquellos que se están incorporando, todos hemos tenido el primer contacto con algo, ¿cierto? Es el documento de planificación general. Todos tenemos, alguna vez hemos recibido, y algunos dicen, pues, que es el primer elemento oficial de donde nosotros partimos. Porque antes que ustedes reciban ese documento oficial, que es el sílabo, hay otro equipo en la universidad, hay otro equipo juntamente con el personal académico directivo de cada una de las carreras, ha trabajado previamente al sílabo, un proceso de elaboración de un diseño curricular de la escuela académica. Los que estamos dentro de la función docente, algunos son docentes, han tenido la experiencia de poder elaborar, construir un diseño curricular, que es la programación macro de una carrera. Es donde podamos establecer, establecemos la malla curricular, el perfil del egreso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué elementos tiene el diseño curricular, no? Antes del sílabo. En este diseño curricular, juntamente el director y los, todo el equipo de la universidad, ha trabajado el perfil del egreso, han trabajado la malla curricular para definir el grupo de asignaturas, en qué ciclo van a ir cada una de las asignaturas, cuáles de las asignaturas van a tener un grado de secuencialidad, en todo el periodo de formación. Recordemos que en nuestra universidad tenemos facultades y tenemos escuelas académicas profesionales. tenemos modalidades donde se desarrollan estos programas y también tenemos sedes. Por lo tanto, cuando se elabora este diseño curricular, tienen que ver todos esos elementos. En este diseño curricular también se habla de una matriz de competencias. ¿Por qué se habla de una matriz de competencias? Porque el diseño curricular se encuentra basado y está declarado por el desarrollo de competencia. Lo que queremos decir, que un egresado de la carrera de derecho, de administración, de arquitectura, de medicina humana, va a alcanzar competencias al final de su carrera. Y para alcanzar esas competencias, se ha organizado cada una de las asignaturas que contribuyen a esas competencias. Y en su momento vamos un poco más a abordar. A partir de todos estos elementos, han establecido una sumilla donde se hace una descripción de lo que consiste el sílabo. También tenemos declarado en este documento oficial las estrategias didácticas que debemos aplicar para alcanzar estas competencias. También se tiene establecido un sistema de evaluación. Todo eso ya se ha trabajado. Eso no, nosotros no vamos a trabajar. Estos elementos vienen descritos en el sílabo. Todos estos elementos ya ahora vamos a analizar, ¿no? Pero además de tener estos elementos generales, en el sílabo vamos a encontrar resultados de aprendizaje de la asignatura y resultados de aprendizaje por unidad. Es a partir de esta información que vamos a extraer del sílabo, nosotros vamos a elaborar nuestras guías de aprendizaje por modalidad y formato. Hasta ahora estamos utilizando el término de guía de aprendizaje. De repente más adelante podemos cambiar, pero hasta ahora son guías de aprendizaje por modalidad y por formato. Luego de ahí sí, ya en las guías establecemos nuestras sesiones, nuestras sesiones de aprendizaje por modalidad, ¿no? Lógicamente ahí también se declara los recursos, los materiales educativos, los adaptamos, etcétera, etcétera. Para luego tener en cuenta que en este sílabo lo que no se menciona que aquí en el cuadro, ustedes van a ver un cuadro muy descriptivo, eso no van a encontrar el sílabo, pero lo que queremos decirles es que a nivel de cada una de las carreras se ha definido competencias y cada competencia está descrito por niveles, ¿ya? Entonces, esa descripción general que ustedes ven aquí por cada una de las competencias, ustedes van a ver traducidos en sus sílabos. Solamente los vamos a dejar como comentario para que ustedes tengan una referencia. En algún momento les van a llegar documentos oficiales de la oficina de gestión curricular donde ustedes van a tener esta información. ¿Y para qué van a tener la información? Para que lo incluyan en la planificación. Por eso mismo solamente vamos a mencionar por ahora para ir arribando a lo que queremos en este momento, ¿no? Entonces, partiendo de estos elementos que ya tenemos programados, previstos, que no vamos a trabajar, pero recuerden también, ¿por qué les hago mención a esto? Porque en algún momento, en algún momento de este proceso, podemos involucrarnos en esta primera etapa, en algún momento, pero por ahora nosotros empezamos desde el sílabo. ¿Y qué es el sílabo, no? Conclusión. Claramente, la definición que le hemos dado en la universidad continental, hemos asumido como un documento que materialice el currículum en el aula. O sea, todo lo que hemos planificado ahí, bien grande, ahora lo vamos a operativizar en el sílabo para que se pueda identificar claramente que en cada asignatura hay una intencionalidad y esta está relacionada con lo que hemos planteado en el diseño curricular. Es un producto de planificación de una asignatura. Es previo, ¿no? A lo que vamos a hacer nosotros, lo macro. Y eso es lo oficial, eso es lo que todo el público en general, cualquier persona puede entrar a nuestro repositorio y puede encontrar el sílabo. Entonces, todo el documento que tenemos ahí es oficial, por lo tanto, es lo que nos va a dar las directrices. ¿Para qué nos sirve el sílabo? Nos va a servir para orientar y organizar las actividades de una asignatura. Nos va a permitir el intercambio de información académica entre docentes y estudiantes. Y creo que ahí es importante, ¿no? La experiencia que ustedes tienen, por ejemplo, si alguno de ustedes de pronto ha querido trasladarse a otra universidad o de repente ha querido empezar otra carrera, ha tenido que convalidar algunos cursos y lo que nos piden siempre es el sílabo, ¿no? Entonces, eso ya nos ayuda a compartir. ¿Ya? Esta es la parte netamente conceptual, que no tiene mucho... Vamos a entrar netamente al sílabo. Y para eso quisiera compartirles con ustedes el sílabo de la asignatura, métodos y técnicas psicoterapéuticas. Entonces, aquí sí vamos a conversar un poco más entre todos. Por favor, me indican si pueden visualizar. Por favor. Si alguien me indica, si lo puede ver. Sí, profesora. Perfecto. Gracias. A ver. ¿Qué elementos encontramos en esta primera parte? Y eso lo hacemos notar porque son elementos que tenemos que tener en consideración para hacer una dosificación de actividades, para establecer si la asignatura tiene alto componente de ser teóricas o ser prácticas, o de pronto también esta información inicial que aparece en todo sílabo nos está dando una idea con mucha claridad de que hay una asignatura previa, que es prerequisito, que nos va a dar sostenibilidad para la siguiente... la asignatura que voy a diseñar. Por ejemplo, aquí netamente estamos hablando de una nueva asignatura y esta asignatura tiene un prerequisito que se ha desarrollado un ciclo anterior. Entonces, tenemos que ver qué contenido se ha abordado. Entonces, son elementos fundamentales. Aparentemente no tiene mucho interés, pero sí es fundamental porque esto nos va a dar la articulación, el primer elemento de articulación con las guías de aprendizaje y todo el diseño que vamos a hacer. A ver. Primero, hablemos un poquito. Yo quiero hablar un poquito del código. ¿Qué les dice el código en la universidad? Algunos de ustedes me preguntan, miren, ¿pero qué tiene que ver el código? Pues no. ¿Por qué la asignatura tiene un código? Sí, escucho. Sí, buenas noches con todos. ¿Podría ser un identificador del curso cuando se... tal vez se traspasa una base de datos? Exacto. Gracias. Muchas gracias. Ok, gracias. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. A nosotros como área que gestionamos los diseños nos ayuda mucho porque qué pasaría si siendo la asignatura de métodos y técnicas que tiene este código ASUC 01428 y yo le ponga este código a una asignatura que se llame que introducción al derecho. Puedo hacer y puede hacer que cometan algún error cuando se implemente en el aula virtual, sí o no. Entonces, la codificación tiene un sentido importante para el desarrollo, tanto en la parte de planificación, en la implementación y en la programación de las asignaturas, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante. Otro elemento importante, si esta asignatura es carácter obligatorio, ustedes saben que dentro de cualquier plan de estudio hay asignaturas obligatorias y electivas, ¿no? Las obligatorias son las que te van a indicar de que sí o sí para la carrera que tú vas a desarrollar debes haberte matriculado y debes ejecutar. Por lo tanto, tiene que ser diseñada. O sea, estamos hablando de una asignatura obligatoria. El prerequisito ya hemos dicho, ¿no? Es una asignatura previa. ¿Para qué me va a servir cuando diseño? A ver, preguntas. ¿Para qué me sirve si una asignatura tiene prerequisito? Y a aquellas personas que han estado con nosotros desde los años anteriores. ¿Para qué nos serviría? Hay un primer... Sí, sí. ¿Le escucho? No, nada. Yo creo que tiene que ver con el nivel de exigencia y competencia que tendría que ser, en todo caso, segundo nivel. Y una de las cosas que me pareció siempre interesante es la prueba de entrada. Exactamente. Perfecto. Correcto. Cuando yo tengo un prerequisito y puedo yo ver esa asignatura, puedo utilizar, puedo utilizar y me puede servir el sílabo anterior para elaborar mi prueba de entrada. O sea, que es un entregable dentro del diseño de una asignatura. O sea, si eso, de inmediato, ¿ya? Si ustedes ven que esa asignatura tiene prerequisito, entonces le decimos, Josh, a un favor, o Winnie, por favor, necesito esta asignatura, el sílabo, y necesito de pronto sus autoevaluaciones. De pronto necesito que me proporciones algunos productos académicos y tenemos acceso para poder construir con el docente, ¿no? Entonces, ya el docente también lo llevamos por ese camino. A ver que si esto es una asignatura que tiene prerequisito, entonces deberíamos asumir, deberíamos asumir que para el desarrollo de su asignatura de métodos debería saber evaluación y diagnóstico informe psicológico, ¿verdad? Exacto. Gracias. Créditos. Créditos. Bueno, me dirán, pero miren, ¿para qué? Yo quiero saber si a mí me dicen que es 4 es 4, pues, ¿no? ¿Sí o no? Estos cuatro créditos están indicando, ¿no? Están indicando este número de horas también. Tiene relación mucho con el número de horas, ¿ya? Cuando hablamos de horas teóricas, nos estamos refiriendo que una hora teórica, un crédito es igual a una hora teórica. Si hablamos de un crédito práctico, tiene dos horas. Por eso que aquí está, tiene un valor de cuatro créditos la asignatura. Y esta asignatura tiene cuatro horas prácticas y dos horas teóricas. En realidad, cuando ya vamos a la parte de ejecución, cuando ya vamos a la parte de diseño y todo lo demás, a veces se hace muy complejo de hacer una distinción que es una actividad teórica y que es una actividad práctica. Se nos complica mucho, ¿no? Porque es una dualidad. No podemos separar así definitivamente, ¿no? Hay algunos aspectos que sí podemos hacer una distinción. Por eso que hemos hecho una división en el modelamiento del diseño de asignaturas de algún tipo de formato. Hemos tratado de adecuar cierta medida para identificar. Pero lo que nos tiene que llamar un poco en el momento que desarrollemos el diseño de una asignatura, es decir, que debo promover más actividades prácticas, ¿no? Eso es lo que me está indicando. Tengo que hacer más horas prácticas para el desarrollo de esta asignatura, ¿ya? Y en su momento, cuando aborden el tema de la guía, ahí van a hacer la distinción, perdón, Guratito. Ahí vamos a hacer un poco de distinción, ¿no? Entonces, las horas prácticas están asociadas mucho a desarrollo de simuladores, al desarrollo de resolución de casos, de ejercicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y las horas teóricas las hemos asumido como aquel componente netamente de revisión de materiales, ¿no? Teóricos, de recojo de información teórica a través de un video, ¿no? Pero mientras que las horas prácticas tienen el otro componente que hacíamos mención. Entonces, esta información es valiosa, sí es valiosa, que en su momento ustedes van a tener que trasladar esta información a los documentos correspondientes. Llámense guías de aprendizaje, llámense productos académicos, entre otros. El primer apartado ya enumerado tenemos denominado introducción. Ahí hay varios elementos que a ustedes les va a ayudar a identificar la asignatura, en dónde está ubicado, en qué ciclo está ubicado, a qué carrera corresponde. Muchas veces el título de una asignatura te indica rápidamente a qué carrera. Pero hay asignaturas que por su componente de tener una característica de ser transversales a una facultad, le llamamos asignaturas específicas, ¿no? Las de especialidad son asignaturas de especialidad y hay algunas asignaturas que son generales, que van para todas las carreras. Ya en este tiempo de los diseños, a esta altura del décimo, onceavo, doceavo, ya son mínimas las generales. Pero sí, cuando tengamos que trabajar y diseñar asignaturas del primero y segundo ciclo, van a ser asignaturas para todas las carreras de la universidad. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es el nombre de la asignatura. Bueno, ¿qué más encontramos en este sílabo? Encontramos el ciclo, miren. El ciclo, que es importante. ¿Están en cuenta? Eso quiere decir que los estudiantes ya están en el cuarto año de la carrera profesional. Ya tienen conocimiento. Porque ustedes deben saber que la formación es gradual, ¿no? Ya están entrando en el periodo de especialización, ¿no? Entonces, necesitamos ubicarnos. Y hay veces hay docentes que dicen, pero puedo hacer estas cosas. No, profesor, recuerde que es una asignatura del octavo ciclo o periodo. Ya los estudiantes tienen una formación. Por lo tanto, ya necesitamos profundizar. O sea, estamos hablando de habilidades complejas. ¿Ya? Y aquí nos dice que es de la Escuela Académica Profesional de Psicología. Y lo que anteriormente ya hemos visto, el requisito nuevamente se indica, ¿no? La asignatura. Otra información que trae el sílabo es referente a algo que estábamos comentando hace un momento. La competencia. Miren. Dice, esta asignatura va a desarrollar en un nivel logrado dos competencias específicas de la carrera. Intervención y Compromiso Ético de la Práctica Psicológica. Si retrocedemos a nuestro, a nuestra presentación, vamos a encontrar ese detalle, ¿no es cierto? ¿Acuerda? Cuando estábamos viendo. No tienes internet, ¿no? Yo sí tengo internet. Profesora, sí, sí. Sí, no se preocupen. Pasa, estamos. Entonces, estábamos viendo esto. Por eso le decía, vamos a un poco analizar a profundidad. Esta es la competencia, ¿ya? Estamos agotando cualquier otra competencia. Primero vamos a definir la competencia. Acá está la definición de la competencia. Y aquí están los criterios de la competencia, cuando ustedes vean. Y aquí están los niveles. La asignatura, ¿en qué parte está? Está ubicada en este nivel de logro. O sea, significa que ya los estudiantes pueden demostrar esto, lo anterior, ¿no? Entonces, estamos hablando de esta parte de la competencia, ¿ya? Eso es para un poco ejemplificar lo que queríamos mostrarles en este momento dentro de este proceso. Entonces, viendo el sílabo, ¿me confirman si sigo mostrando mi pantalla? ¿Sí, no? Sí. Perfecto. Ahora, eso quedó como una paraguas importantísima. Entonces, el docente es el mismo, el mismo docente que va a diseñar con ustedes la asignatura, es el mismo docente que elabora el sílabo, ¿ya? Eso no nos olvidemos. Salvo algunos casos que por alguna situación en el camino el docente deje, ¿no? Entonces, en el momento que nos toque nuevamente estar con el docente y revisar el sílabo, hay que recordarle siempre cuál es su competencia de la asignatura, qué cosa espera en esta asignatura, ¿ya? A ver, ¿qué me dice, qué dice en el tercer párrafo? ¿A qué se refiere el tercer párrafo? Para que no se duerma, creo que se están durmiendo, es las siete y media, yo sé que es una hora muy compleja. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Habla Cintia. El tercer párrafo se refiere a las competencias, ¿no? La competencia de la asignatura. Aquí está la competencia. En esta parte, Cintia, este tercer párrafo aquí, lo que estoy sombreando. Los contenidos generales de las asignaturas. Ahí nos está dando los lineamientos los contenidos, ¿no? Exactamente, Cintia. Muchas gracias, Cintia. Sí, en efecto, lo decía Cintia, ¿no? En esta parte nos está contextualizando la asignatura, dónde está ubicado, aquí nos da la competencia, o sea, nuestra asignatura está orientada a contribuir en esa competencia, y luego nos dice cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar en forma general. Y luego vamos a ver este resultado de aprendizaje de la asignatura. Y ahí me surge una pregunta para todos. Cuando hablo de resultado de aprendizaje y hablo de competencia, ¿es lo mismo? Creo que no. ¿Recto? Buena respuesta. ¿Alguien más? ¿Quién dice que sí? Creo que nos quedamos con lo que han expresado, ¿no? No es lo mismo, en definitiva. En definitiva, no es lo mismo, ¿ya? Mientras que la competencia nos está diciendo que es una habilidad complejísima, que está compuesta con muchos procedimientos, que demanda de mucho tiempo, el resultado de aprendizaje me está diciendo que esto tengo que alcanzar dentro de esta asignatura. ¿Ya? Eso lo tenemos que hacer. No quiero llegar a conceptualizaciones, porque la idea es llegar más a lo aplicativo para hacer la diferencia. Una cosa es hablar de competencias, y otra cosa es hablar de resultados de aprendizaje. Cuando yo quiero expresarme qué debo lograr en mi asignatura, me voy a referir al resultado de aprendizaje. ¿Esta asignatura va a contribuir a la competencia? Sí. Pero como nosotros empezamos del sílabo, nosotros, para nosotros es más fácil, porque ya se ha definido el resultado de aprendizaje de toda la asignatura. Y ahí vamos a ver, ¿qué elementos encontramos en un resultado de aprendizaje? Los que hemos estado trabajando. ¿Qué indica este verbo? ¿Qué me está indicando ese verbo? Lo llevo a este análisis, ¿por qué? Porque es lo primero que tenemos que identificar para hacerles notar al docente que su asignatura le está diciendo que el estudiante será capaz de diseñar. ¿Qué cosa va a diseñar? Es lo que va a hacer el estudiante. El verbo es lo que debe hacer el estudiante. ¿Qué va a diseñar? Profesor, ¿qué va a hacer su asignatura? Diseñar. ¿Qué va a diseñar? Y ahí vienen diferentes técnicas de intervención psicoterapéuticas a nivel individual y grupal relevante y basado en evidencias empíricas de carácter científico. Toma en cuenta los principios y normas de la ética profesional de psicólogos. Entonces, su asignatura va a concluir en un diseño. ¿De qué? De las técnicas. ¿Basado en qué? En los principios. Esos son los tres elementos que van a estar presentes. Y eso tiene estrecha relación con lo que se ha definido en el resultado de aprendizaje. Entonces, cuando a ustedes les toque trabajar y asesorar a los profesores, eso es lo primero que tienen que partir. De lo general a lo específico. Para ir entrando en esta... Ya, para lograr eso, ¿qué vamos a hacer, profesor? Ah, y en la primera unidad vamos a trabajar que el estudiante diseñe a intervenciones terapéuticas, ¿no? ¿En qué? Basados en esto. ¿Se dan cuenta? Esa es la relación que debe existir entre el resultado de aprendizaje de la asignatura con los resultados del aprendizaje de las unidades. Si nosotros nos vamos, y ahí ustedes hagamos un rápido ejercicio, ¿ya? Vamos por la unidad 2. ¿Quién me ayuda con la unidad 2? A ver, ¿quién se anima? Y le ponemos un punto más. Va con 21. Está iniciando como diseñadora instruccional, Joshua. ¿Qué te parece? ¿Nos vamos motivando así? ¿Para que se animen a hablar? Claro que sí, profesora. Sobre todo porque tenemos a Winnie que está del otro lado haciendo el seguimiento y está tomando en cuenta las participaciones. Muy bien. Entonces, vamos a contar las participaciones. ¿Qué les parece? ¿Nos motivamos así? Verónica, de repente nos cuestiona. No, no, no. Estamos manipulando. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, aquí me ayuda, a ver, equipo. Estamos haciendo. A ver, Miriam, yo te ayudo. Dime, ¿qué tengo que hacer? A ver, en la unidad 2. Ya. Dice, terapia de activación conductual. Identifícame cuál es el verbo, o sea, qué debería hacer el estudiante al terminar esa unidad. Tiene que diseñar intervenciones terapéuticas. Perfecto. ¿Cuál serían las condiciones? Las condiciones, diseñar intervenciones basadas con discriminamiento, ¿no? Ahí la especifica, ¿no? Con discernimiento ético. Le vas diciendo en función a la necesidad de la unidad de análisis. Tiene que ser un caso, ¿no? La necesidad de la unidad de análisis de un caso, dice, ¿no? Que supone que tiene que trabajar bajo, en base al análisis de un caso. Perfecto. Gracias, India. Muchas gracias. Por ejemplo, ahí varias cosas, ¿no? Por un lado está el verbo, el que va a ser el estudiante, ¿no? Que va a ser diseñar. ¿Qué cosa va a diseñar? Ahí vamos a ver el contenido, intervención. Bueno, ¿cómo va a ser esa intervención? Ahí le está poniendo la condición, ¿no? ¿Por qué esos elementos actúan dentro del diseño de un diseño de asignatura? Nos vamos a ir al diseño de asignatura. ¿Cómo funciona? ¿Para qué me sirve? Mira, me estás hablando nuevamente de lo mismo. No. Es que eso te va a ayudar. Cuando tú analizas y tengas claro con el docente que va a diseñar la asignatura y le hagas este ejercicio, el docente va a entrar en la dinámica de decir, a verdad, tengo que plantear mi producto académico de esta forma. Estos van a ser mis criterios de evaluación. Las condiciones van a pasar a ser criterios de evaluación. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que tener claramente y analizado claramente cada una de las unidades. Y en esa secuencialidad de cada una de las unidades, lo que no podemos perder de vista son los ejes temáticos. En la universidad, por trabajar por competencias, los ejes temáticos están como elementos que generen experiencia de aprendizaje que promuevan y generen y desarrollen competencias. Porque al final, los ejes temáticos son los que nos van a ayudar a consolidar el aprendizaje, pero desde el punto de vista informativo, ¿no? Lo que nos interesa es más que el estudiante diseñe, ¿no? A partir del componente de los ejes temáticos. Entonces, ¿por qué les estoy hablando esto? Porque estos ejes temáticos deben estar en los diseños. Nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado. Hacemos un cotejo y el profesor dijo, no, ya no voy a trabajar diseño de prueba de intervención. Profesor, ¿cómo? No, tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque está declarado en el sílabo. Y todo lo que está declarado en el sílabo se diseña, se considera. Otro elemento en cada una de las unidades están las horas, las 24 horas en cada unidad. Esto está en función a la asignatura. A partir de estos elementos, hay un aspecto que sí necesitamos que todos ustedes reconozcan e identifiquen, la metodología. Por características propias de las asignaturas, y eso ustedes van a encontrar diversidad y sé que han encontrado diversidad, nosotros tenemos modalidad presencial, semipresencial y a distancia. En cada uno de ellos pueden haber establecido los mismos métodos, pudieran establecer, o por alguna característica propia del formato de la asignatura pudieron considerar. De preferencia, por favor, consideren lo que está declarado en el sílabo. ¿Ya? ¿Se puede agregar? Sí se puede agregar. Pero lo que no se puede hacer con el sílabo es omitir. ¿Ya? De igual forma, en el sistema de evaluación, cuando ustedes revisen el sistema de evaluación de una asignatura, en función también, eso lo van a conversar ya en su momento, solamente estoy dando el paraguas general para que ustedes puedan establecer esas conexiones y ver también la importancia que tiene el sílabo, vamos a encontrar el sistema de evaluación. Y ahí también hay un grado de diferencia que va a poder existir entre una modalidad y otra. ¿Ya? Eso tenemos que revisar. Para, a ver, otra persona que quiera participar para el punto, ¿quién se anima para hacerle la pregunta? ¿Quién se anima para hacerle la pregunta? Correcto. Joshua, si tú me ayudas, por favor, ahorita no he puesto las dos pantallas. ¿Quién levantó? Sí, por favor. Linda. Linda. Me saluda, Linda. Linda, perfecto. Ya, mira, Linda. Tenemos tres, aquí tenemos tres sistemas de evaluación, presencial, semipresencial. ¿Ya? Si yo veo el sistema de evaluación de semipresencial, ¿ya? ¿Cuántas semanas de diseño tengo que desarrollar en esta asignatura? Ocho. Ocho semanas. Ya. Medio punto para Linda y medio punto, ¿quién habló? ¿Quién habló, Joshua? Andrés, me parece. Andrés, muy bien, Andrés. Medio punto para ti. Para los dos hay que complementar. Perfecto, ocho semanas. A ver, Andrés. Andrés, otra pregunta. Andrés. Sí, disculpe. Pregunta. Está bien. Está bien. Está bien. Eso es válido en las clases. Está bien. Por eso se divide la nota. Si no, no le haríamos puesto el medio punto y es válido. Se han ayudado. A ver, tenemos en el consolidado uno, en el consolidado uno, tenemos entregables. ¿Cuáles son los entregables del consolidado uno? Ahí dice las actividades virtuales que tienen un peso de 15 por ciento y lo del trabajo práctico, el trabajo práctico, que consta de la redacción de ensayo crítico y el ensayo, claro, el ensayo crítico, que tiene una ficha de evaluación que tiene un peso de 85 por ciento. ¿Correcto? 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 Ya. ¿Y cuál es el instrumento? La ficha de evaluación. Perfecto. ¿Quién tiene otro punto, Joshua? Ah, eso. En este caso sí se mantiene, Andrés Osorio. Ah, Andrés. Porque le escuché de otro timbre de voz, entonces dije es otra persona. Perfecto. Sí, fue el que habló. Ya, Andrés, en todo caso, entregable es el trabajo práctico, es específicamente la redacción del ensayo crítico, ese es el entregable. Y el instrumento es la ficha de evaluación. Perfecto. ¿Correcto? Sí. Perfecto. A ver, otra persona para ver lo de la modalidad distancia. Sí. ¿Alguien más? Sí. Sí, sí. Me dices, Joshua, quién está participando. Jesús Gómez. Jesús Gómez. Jesús. Jesús, en el consolidado dos de la modalidad distancia, tenemos la rúbrica de evaluación. ¿Sí? Tenemos la rúbrica de evaluación. Esa rúbrica de evaluación, ¿a qué unidad corresponde? ¿A la unidad tres? Correcto. Correcto. Perfecto. Entonces, para elaborar la rúbrica de evaluación tres, me tengo que dirigir a la unidad tres, ¿no? Y ver cuál es el resultado de aprendizaje, cuáles son los contenidos. Y lo que me están diciendo en la unidad tres, tengo que trabajar lo siguiente, ¿no? Un trabajo práctico grupal, tienen que elaborar un proyecto de diseño de programa y tengo que elaborar una rúbrica de evaluación. Entonces, el docente tiene que ser ello. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Muy bien. Estamos yendo bien. Joshua, creo que termino mi reunión, ¿ah? ¿Qué te parece? Ya. No, estamos bien, mis hijos. La verdad es que se ha matado. Perfecto. Entonces, miren, ¿se dan cuenta cuál es la implicancia que tiene el revisar el sílabo? Entonces, ¿qué pasaría? A ver, alguien más que está en la sala. ¿Qué pasa? Otra pregunta. De igual forma, si es correcta o incorrecta la respuesta, no hay problema. Aquí vamos a reflexionar. Lo importante es que participe. Por la participación estamos considerando. Sí. Jordan ha levantado la mano. Jordan. A ver, Jordan. ¿Qué pasaría? Mira, en la modalidad a distancia, al docente en la evaluación parcial, dice, vamos a hacer una exposición individual. Dice, es la entrega, es un programa de intervención, ¿ya? Y vamos a elaborar una rúbica. Y el proceso dice, no, no, Jordan, yo no quiero, yo no quiero hacer exposición. Yo quiero cambiarle por, ya va a hacer un proyecto. ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, bueno, ante todo, buenas tardes, buenas noches, mis Miriam, buenas tardes, colegas. Entonces, entre todos, de hecho, también viene una consulta de parte mía, ¿no? Dado el tiempo que también vengo manejando el tema con la asesoría de diseño institucional con los docentes, siempre existe, va a existir los casitos, ¿no? Que en este caso los docentes pueden poner en el transcurso del desarrollo del diseño, en este caso de la sesión de, por ejemplo, de la guía de aprendizaje, ¿no? O inclusive de los productos académicos, ¿no? Según la expertise del docente, ¿no? De repente, como usted infiere con la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si el docente decide según su expertise, ¿no? Dado que ya me ha pasado en una ocasión, ¿no? Con un docente que se mostraba un poco recio en el tema de sus productos académicos, ¿no? Pese, digamos, que como usted indicó al iniciar, ¿no? Es posible que, bueno, es posible que en este caso el docente que ha diseñado el sílabus, si bien él lo ha diseñado, él también va a ser el tema del diseño de los recursos. Pero en este caso, de repente, también está la posibilidad de que existan docentes, digamos, que no hayan realizado el diseño del sílabus, pero de todas formas van a diseñar los recursos, ¿no? En este caso, bueno, dado mi experiencia, yo en este caso se le indicaría al docente que si bien el sílabus es una recomendación y dado al maestro que ha diseñado, según la experiencia y su carrera, ¿no? De diseñar el sílabus, claro, también dependiendo justamente que se ajuste a la evaluación, no haciendo la evaluación parcial que se ajuste a ese detalle, ¿no? Sin embargo, dado que es la recomendación, ¿no? Sí sería lo más recomendable que se pueda pegar a ese detalle. Sin embargo, si el docente, bueno, según mi experiencia, puede modificarlo. Pero en este caso ya sería en base a ese detalle que va a evaluar la rúbrica de evaluación, que en este caso es la posición individual, ¿no? Muchas gracias. Buena reflexión. Muy buena reflexión. Para este temita vamos a pedir otra intervención de alguien que pueda opinar diferente. Por ejemplo, aquí Jordan, su posición, y eso es lo que pasa cuando hay una disyuntiva, ¿no? Aquí el equipo me está diciendo que tengo que ceñirme estrictamente lo que dice el sílabo, ¿sí o no? Ceñirme estrictamente al sílabo, digo, ah, ya, perfecto. Mire, profesor, acá dices posición individual, un problema de intervención. Van a exponer sobre eso, tenemos que trabajar. ¿Sí? Esa es la posición de Jordan. ¿Quién dice lo contrario? Estamos en la libertad, ¿no? No se preocupen. Enseñemos. Hola, Miriam. Sí, este... Yo, claro, sí, yo también opino que se debe ceñir a lo que el sílabo está establecido, ¿no? Porque ya es un documento formal, académico, este, que debemos seguir. Yo opino que, o sea, si esa exposición individual en el rubro, se tiene que hacer la exposición individual. Correcto. Entonces, tenemos dos a cero. ¿Alguien que diga diferente? ¿Alguien que opine diferente? Disculpe, profesora Miriam. Quería... Bueno, tengo una duda respecto a eso. Yo sí soy nuevo en esto y entiendo que el sílabo lo hacemos nosotros o se hace a la par con el profesor. Buena pregunta. ¿El sílabo ya nos van a entregar? Oja, ya está preestablecido. Establecido. Ah, ok. Entonces, no hay una forma de poder, este... En caso el profesor quiera... Como dice, la misma pregunta que usted hizo, quiera cambiar, ¿no? Algunas cosas. Entonces, nosotros no tenemos oportunidad a... Por así decirlo, ser un poco más flexibles con eso. Entiendo. Ya. Muy buena posición. Muy buena posición. A ver, vamos reflexionando. Ahí nos vamos a detener unos cinco minutos para hacer una reflexión y vamos a llegar a ciertos acuerdos. Correcto. Tu posición está válida, válida, válida. Estamos... Hay dos posiciones. Bien, bien extrema. Donde digamos, no, bueno, profesor, acá dice eso y se hace eso. ¿Ya? En cuanto a evaluación. ¿Alguien quería lo contrario? Y a nuestros asesores antiguos, de repente, la participación de los nuevos está siendo significativa, ¿no, Joshua? Claro que sí, profesora. Profesora, si me permite una pequeña intervención de repente. Un tip que recuerdo que en algún momento en una conversación tuvimos con usted durante un momento de reflexión. No se olviden que tenemos, sí, nuestra actividad propuesta, tenemos el instrumento de evaluación, pero hay algo más que también nos va a ayudar a... Como dato nada más. Hay que tener en cuenta el resultado de aprendizaje de la unidad también. De repente por ahí lo pueden ver. Perfecto. Bueno, le doy pases. Está tan claro de masa. Perfecto, perfecto. Está bien, está bien. Y ahí están los hilos conductores. A ver. ¿Qué opinan? Profesora, buenas noches. A todo eso, el entregable, sí. He tenido la experiencia con un docente que me dijo, y el entregable, sí podemos hacer lo que sea, digamos, una exposición. Pero ahora la consulta es si el docente quiere cambiar la forma de entrega, digamos, que la presentación no sea individual, sino que sea grupal. ¿También sería válido en este caso? Profesora, muy buena pregunta. Yoshio, ayúdame. No puedo ver la pantalla. Sí, yo acabo de hablar, fue Joyce Sedan. Ah, Joyce. Sí, algo, a vos. Este rato yo... Ya, Joyce. Muy buena pregunta, Joyce. Ahí están las... Ahí están las alternativas. A ver, vamos, vamos. Sí, tenemos a... Hay un punto radical. A la mano... Está bien. No sé si Yorra no puede ser. Sí, sí, sí. Sí, Yorra. Ah, ya, ya abajo. Ah, ya, nuevamente. ¿Yorra? Disculpa, disculpa, Yoshio, no, lo había dejado, la manda levantada. No te preocupes, no te preocupes, ahí vamos. A ver quién más. Perfecto. Sí, sigan, sigan. Tenemos a Jesús Figueroa. Ah, ya, tenemos dos minutos para atender esa demanda. Sí. Buenas noches con todos. Este, bueno, el sílabo yo, a lo que tengo entendido, es un documento, ya formal, ya está firmado, en todo caso, ya se ha llevado a un consenso a lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces es un poco difícil, creo yo, ¿no? A lo que puedo pensar es que se pueda cambiar ello, ¿no? Dado lo que también creo que lo que había comentado Joyce, creo que así se llama, si espero haberlo pronunciado bien. Bueno, se trabaja, ¿no? Con respecto a las competencias y todo ello, al final, ¿no? Se va a lograr eso, ¿no? Lo que, como justo usted está hablando respecto a los verbos, lo que se quiere lograr al final, ¿no? Que diseñe, que elabore, o que haga, o que realice, ¿no? Entonces, ese trabajo individual creo que sí podría hacerse como un trabajo grupal, ya que la competencia final sería que el estudiante diseñe o logre hacer ello, ¿no? Eso es lo que puedo opinar. Gracias. Oh, gracias a ustedes. Gracias a cada uno de ustedes que ha participado. Miren, como decimos, puede ser sí y puede ser no, ¿ya? Entonces, por eso que ahí vamos a, la experticia de ustedes, la experiencia de ustedes va a ayudar mucho también a ponernos una posición, ¿ya? Si yo me pongo en una posición estricta, como que estamos diciendo, esto es un documento oficial y se hace lo que está aquí, ¿ya? Pero ahí, en la parte ya de análisis, por eso es importante analizar previamente el documento, por eso es importante y que también conversemos con el docente, porque a veces el docente se da cuenta ya en el diseño algunas cosas, ¿no? No tanto cuando elaboró su sílabo, ¿no? A veces, ah, no, vamos a hacer esto, ¿no? Y de pronto propone un entregable, ¿no? Que sea individual, ya le pongo. Una de las cosas, voy a empezar por respondiendo a la última posición que tenía. Bien, ¿podemos hacer que la exposición sea individual o grupal? Si acá dice individual, si está como está, no lo podría ser. Tendría que ser individual, lo que dice, hay que ser así, estrictamente lo que dice, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos salvaría a nosotros para que el docente pueda decir, va o individual o la o grupal? Que esta palabra individual no esté en el sílabo, ¿sí o no? Si en el sílabo no está la palabra individual, entonces el docente tiene posibilidad de poner que sea individual o grupal. ¿Cierto? Tratándose de esos temas, de esa forma que ya cuando el docente ha reflexionado, analizado y oportunamente en la primera semana que llegue el sílabo, o en la primera semana que llegue el sílabo y nos alertan y está en proceso todavía, nosotros podemos consultar al área correspondiente y nos pueden decir, bueno, los quitamos y lo podemos poner así. Hay una salida, le podemos dar esa salida, ¿ya? Eso sí puede ser, pero cuando es oportuno. Pero ya cuando estamos al final del diseño de los días, eso ya no. Un profesor se hace como está. En la siguiente podemos hacer modificaciones. Porque usted va a tener, también tienen que darle la seguridad que el docente. Sí, profesor, me parece bien su idea, pero ¿qué le parece? Ahora diseñamos así, como está, plantea, como usted ha diseñado, y como en la universidad anualmente hay una actualización del sílabo, ahí usted puede recomendar la actualización. Pero eso hágale llegar al director de su carrera para que haga esa modificación. Ahí nos evitamos hacer el trámite administrativo que nos demora algunos días. ¿Están en cuenta? Sí. Y mira, una consulta, una consulta referente al tema de los instrumentos. Justamente visualizo en la modificada de distancia esta ficha de evaluación, rúbrica de evaluación, rúbrica de aprendizaje que cada uno apunta a una determinada determinadas unidades en una semana en específico. Bueno, tengo una consulta, ¿no? Que de repente nosotros como diseñadores profesionales nos van a hacer la consulta de, digamos, que el profesor, bueno, en este caso sería un caso raro que el docente que diseñó el sílabo no vaya a cambiar. Pero en este caso yo creo que vendría la pregunta más para aquellos docentes que van a trabajar con un sílabo el cuyo no han realizado, ¿no? Y de repente viene el caso de, por ejemplo, si yo tengo en la unidad 1, tengo ficha de evaluación, rúbrica de evaluación que afecta, o en este caso que está basado en la primera y la segunda unidad, y en la tercera unidad está nuevamente rúbrica de evaluación. Puede darse el caso, ¿no? Justamente consultándole a usted si es factible en este caso, digamos, el docente especialista en el diseño de la asignatura pueda, digamos, si bien tenemos ya el sílabo realizado ya con todos los detalles, ese sílabo final, la versión final final, tenemos ficha de evaluación, ¿es posible poder cambiar, digamos, la ficha de evaluación por una rúbrica de evaluación, o en este caso por el instrumento de rúbrica de evaluación? Esa es mi consulta, Miss. Como decimos, mientras que estemos en la fecha oportuna, o sea, que no haya pasado y que ya no esté publicado el sílabo, porque estamos hablando de asignatoras que se están recién diseñando, ¿no? Y que estamos en la fecha donde se pueda hacer, sí lo podemos hacer. Por eso es importante estar en comunicación, ¿no? Entonces, con toda tranquilidad, ustedes también es importante que tomen la decisión, ¿no? Sabiendo que si ya estamos en la fecha última, tenemos que cerrarlo, pero cerrarnos de la mejor forma. Mire, profesor, usted ha diseñado el sílabo, ¿no? Y usted ha planteado esto. Entonces, en esto, en esta oportunidad, hay que dejarlo como está. Experimentes que se desarrolle la asignatura como está, como usted ha planteado, y usted va a tener oportunidades de ese cambio, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si estás en una fecha todavía prudente? Nos comunicas y hacemos la gestión con la oficina correspondiente para que haya ese tipo de modificaciones, ¿ya? Ah, ya, perfecto. En todo caso, sí se podría realizar el cambio de la ficha de evaluación por una, por rúbrica de evaluación. Claro, siempre y cuando, teniendo en cuenta que el sílabo tendría que modificarse de todas formas para que el estudiante no tenga alguna confusión al momento de recibir el sílabo, ¿no? Exactamente, sí. Eso es lo que buscamos. Ahora, otro de los casos que puede ocurrir, otro caso, sí, creo que va a ser muy raro, pero ¿qué pasaría, qué pasaría si en el sílabo indica el resultado de aprendizaje diferente, ¿no? Vamos a suponer, ¿ya? Aquí el docente ha previsto que el resultado sea que diseñe, ¿no? Que diseñe algo, ¿no? Sea un programa, etcétera. Y en la tercera parte, por ejemplo, aquí ha dicho, bueno, ¿saben qué? Que diseñe, no quiero que diseñe. Que elabore una prueba objetiva, ¿ya? ¿Sí o no? Prueba objetiva. Le pongo una prueba objetiva. ¿Qué pasaría ahí? ¿Estaría alineado o no estaría alineado? No, no estaría alineado. Exactamente. Si hay esos, como nosotros decimos, ¿no? No está alineado entre el resultado de aprendizaje y el entregable, el instrumento, ahí sí, pues, tendríamos que alertar. Eso sí tendría que ser una alerta. Mire, hemos encontrado esto. Este es un alerta. La mirada de muchos ojos nos puede ayudar mucho a salvar muchas comisiones que en su momento, por la agilidad de los procesos, pudieran haber optado, ¿ya? Eso sí, están ustedes. Con toda libertad, con toda tranquilidad, ¿no? No, no se preocupe. Lo importante aquí es la comunicación oportuna. Háganlo llegar oportunamente, ¿no? Entonces, en esta parte sí tenemos que tener una comunicación rápida y ahí vamos viendo los mecanismos. Ustedes tienen un chat. Nosotros tenemos a través del WhatsApp, otros medios de comunicación rápida donde nos puedan alertar, ¿no? Yo recuerdo mucho una alerta que nos hizo uno de los diseñadores o diseñadoras, creo, con una cosa muy simple, muy formal, ¿ah? Este, fue la codificación de la asignatura, ¿no? A ninguno se nos había, este, se nos pasó, ¿no? Entonces, esas cositas hay que alertar. Pero entendemos que un proceso como el que estamos haciendo, ya cuando ustedes entran al detalle, ustedes pueden encontrar eso. Entonces, con toda tranquilidad, con toda también, o sea, no diciendo, no, este, esto se hace, no, sino que usted ha elaborado, este es un documento oficial, ¿qué le parece, no? O sea, la comunicación, la asertividad, la palabra que utilicemos para que el docente pueda desarrollar y lo pueda llevar a cabo como está establecido, ¿no? Entonces, y si hay alguna duda, de inmediato nos escribe, ¿no? Mire esto. O voy a analizarlo, usted díganla así, ¿no? O sea, voy a analizar, o sea, con toda autoridad de diseñadores institucionales. Voy a analizar, revíselo usted y de repente mañana, porque a veces se nos complica, ¿no? Y podemos tomar una decisión muy rápida, ¿no? O si hay una decisión de inmediato, hacer el reactivo, tomen la decisión, ¿no? Con toda firmeza no hay ningún incógnito. Perfecto. Creo que quedó bien ahí el ejercicio de análisis de un sílabo, por favor, en el tema del sistema de evaluación. Yo les quería hacer este ejercicio porque esta es la parte crucial dentro de un proceso de formación, ¿ya? Porque donde la estudiante, los docentes ponen mucho ojo es en estas partes, ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy reflexivo para identificar la pertinencia de cada entregable, de cada instrumento que se ha definido en la asignatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahí hay un sistema, no, ahí no voy a detenerme. Y la última parte que ahí voy a redondear porque me quedan pocos minutos. Espero no haberlos cansado. Espero no haberlos cansado. Y si se han cansado, por favor, me ponen menos 10 puntos. Bueno, la última parte de un sílabo, también igual que lo otro. Bueno, toda esta declaración que está en el sílabo debe ser trasladada en los documentos o trasladado en los documentos que ustedes van a trabajar con cada uno de los docentes diseñadores. Miriam, ¿se puede omitir alguna? No. Este, acá hay un recurso, mira, que el docente quiere, no, no, quiere participar, no quiere ponerlo. No. Tendrían que justificarlo, ¿ya? Tendrían que justificarlo por algún lado porque no, lo que no debemos permitir es que el docente quite algo que está declarado. Tendría que ser una justificación y es el mismo docente que podrían escribir. O sea, todo lo que está declarado en el sílabo tiene que ser trasladado en la medida de lo que sí. Ah, pero miriam, mira, este enlace no funciona. Perdón. Ah, ahí sí. Ese es una alerta. ¿Cómo vamos a poner un enlace que no funciona, no? Entonces, hay que alertar a la oficina correspondiente porque ya nuevamente les digo, estos documentos son oficiales que están visibles a toda, para todo nuestro público en general, ¿no? Ahí sí. No sé qué habrá pasado con esta asignatura, me imagino que algo tiene muchas bibliografías, pero igual. Tenemos una bibliografía básica, una bibliografía complementaria. Y los recursos digitales, ¿no? Aquí también están poniendo mucho énfasis aquí en los recursos digitales, ¿ya? Entonces. Entonces, este es el sílabo que ustedes con los que van a trabajar, ¿ya? Recuerden eso. Recuerden esto, cada uno de los elementos, analicen con el profesor, revisen cada uno de los aspectos que está contemplado, y, por supuesto, ir analizándolos, ir viendo también la consistencia que existe entre lo que van diseñando y lo que se ha propuesto en el sílabo, ¿no? Si hay algún inconveniente o alguna situación, con toda libertad nos escriben y nos indican, ¿ya? Eso no nos olvidemos dentro de ese proceso. De repente está aquí alguna pregunta, en el caso de los sílabos. Sí, escucho, por favor. Profesora Miriam, una consulta. Digamos si en el sílabo ya hay lecturas, perdón, este, claro, lecturas básicas, complementarias, pero en el caso que el docente tenga sus propias lecturas, tenga sus propios diseños, ¿no? Es válido poder utilizarlo, poder cambiarlo, porque le comento que me tocó un caso que un docente, él ha diseñado, ha creado sus propios libros, sus propios documentos, ¿no? Y él tenía que, o sus estudiantes tenían que basarse a esa lectura, más no a la del sílabo. Esa era mi consulta, si es permitido o no, o qué se le puede sugerir al docente. Ok, gracias, gracias por esa pregunta. Todo se puede incluir, lo que no se puede es excluir. No sé si me dejo entender ahí. Todo lo que está ahí hay que declararlo. ¿Podemos incluir bibliografía? Sí, podemos incluir. Ya, hay que incluir. Está válido lo que el docente puede, pero no podemos decir, bueno, mira, aquí esta lectura no me gusta, sácala y ponle esta, ¿no? Si no, tenemos que incluir más, ¿ya? Está permitido incluir, está permitido que ustedes consideren. Y si hay alguna anotación, porque también los expertos, porque es por eso mismo el experto es el que va a diseñar el sílabo, o el que ha diseñado el sílabo y el que va a diseñar la asignatura, y si hay algo que tienen que comunicar. Otra cosa que también les recomiendo para que ustedes también tengan la tranquilidad, ¿no? O sea, tampoco entiendo que hay cosas disciplinares que no necesariamente nosotros podemos justificar, ¿no? Entonces, pedirle al docente, profesor, como este documento nos ha llegado y a la oficina, directamente a la oficina de gestión curricular, usted ha trabajado previamente con ellos el sílabo, si es el docente que ha trabajado, que por favor escriba, anote y solamente cópienme en el correo. Indíquele cuál es la justificación sobre algunos cambios, pero que eso sí sea oportuno. Máximo en la segunda semana debería ser, no más, no deberíamos pasarnos. La primera y la segunda semana son críticas para cualquier diseño de asignatura. ¿Ya? Si es la primera y segunda semana va a haber respuesta bien rápida, o sea, si no, ya va a ser complejo. Para todo hay solución. Ustedes tienen que tener la convicción de que tienen un equipo que sostiene todo el proceso con todos los mecanismos para poder garantizar que todo esté a disposición de ustedes para que puedan. Y en esta parte del diseño, pues, hay que pasar las fronteras, ¿no? No quedarnos con lo mínimo. Tenemos que, por eso, justamente, buscar otros referentes, ¿no? Es bueno que ustedes también cuando les asignen un curso nuevo, sea aquí dentro del pregrado de la UC o COF, es importante, ¿no? A ver qué están haciendo otras universidades referentes del mundo en este curso, en esta asignatura, ¿no? Qué recursos están trabajando. La ventaja es que tenemos un equipo muy, muy valioso en el sentido de su experiencia, de su riqueza, de su proactividad para poder alcanzar eso. ¿Sí? Sí, Joyce. ¿Te ayudó mi respuesta? Sí, Miss Miriam, perfecto. Solamente había temas, por así decirlo, que el docente, a veces hay cursos que son netamente prácticos. Y el docente me dice, no, yo no quiero utilizar estas bibliografías o estos libros, sino solamente me baso a uno y trabajo con eso todo el desarrollo del semestre. Ese era, como decirle, mi problemita que tenía con ese docente. Comúnmente ese docente siempre se cerraba que él quería hacer sí o sí con sus bibliografías. Entonces, sí, ahí hay que ser muy cautos cuando pasa esas cosas, nos ha ocurrido. Simplemente el profesor comunica al director de su carrera que va a hacer uso de sus... Y si él no quiere escribir, entonces se escribe a través del jefe de virtualización o el coordinador de virtualización indicando, ¿no? Y se le copia al docente, que sea transparente también con los docentes, ¿no? Cuando hay esos casos, lo que yo hago con el docente, ¿no? El docente ha manifestado que quiere incorporar tales recursos o, bueno, en el caso de... a mí me ha pasado siempre en temas de evaluación, ¿no? Está considerando que el entregable de la semana tal no le corresponde, ¿no? No le parece que es pertinente, por lo tanto, y le copio, ¿no? A él mismo, ¿no? Copio al docente para que argumente, ¿no? Y ya yo traslado al director de la carrera y ya con... En su momento el director de carrera conversa con él, ¿no? Si el director de carrera le avala que sí va a utilizar, entonces tendrían que modificar el sí o algo así, ¿no? A ese nivel hay que llegar. Si hay ese tipo de... Las oportunamente hay que comunicarnos y hay que ver la forma de ir canalizando la comunicación con el grupo académico, ¿no? Sí. Perfecto, Miss Mira, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta y eso es muy valioso para poder trabajar. La última presentación y ahí voy cerrando para poder concluir con mi exposición. La presentación que el día de hoy he desarrollado es basado en un principio que nosotros como parte académica tenemos desde la mirada de nuestra organización académica, pero también como parte del proceso constante que nosotros tenemos de las auditorías, de las certificaciones nacionales, internacionales, ¿no? Es el alineamiento curricular. Uno de los principios que rige este proceso es que el resultado de aprendizaje tenga relación con los contenidos nucleares que son los temas ejes, cómo se aprende con las estrategias y cómo se evalúa, ¿no? Cuando estos elementos están en estrecha relación y responden a estos cuatro tipos de preguntas, estamos hablando que nuestro diseño curricular está alineado, ¿no? ¿Por qué estamos pidiendo, por ejemplo, lo que dice el resultado de aprendizaje de la unidad tenga relación con la evaluación por este principio del alineamiento que debemos mantener juntamente en este proceso de diseño, ¿no? Yo quería cerrar mi participación con este cuadro para un poco resumir lo que habíamos presentado. Y por último, si tienen las preguntas, pueden, estos minutos que nos quedan, para ir resolviendo algunas dudas, inquietudes de parte de todos los integrantes de esta sesión. Creo que no hay mi pregunta, Yoshua. Sí, al parecer no tenemos intervención. Creo que están, como decimos nosotros, en nuestro acto académico, quienes somos docentes, ¿no? Sí, profesora. ¿Alguna vez se ha quedado claro o no se entendió nada? Así que dejamos en pausa. Gracias a cada uno de ustedes, gracias por su participación. Ha sido una sesión muy reflexiva, muy analítica, y creo que este espacio nos ha permitido interactuar y nos ha permitido también ir fortaleciendo algunas cosas. Vamos a seguir en el proceso. Sabemos que tenemos grandes retos y que lo único que espero es que lo que se conjugue como parte de nuestras expectativas y lo que esperamos nosotros como organización de la Universidad Continental, una contribución en la mejora continua, un logro de la calidad educativa esperado. Siempre nuestros procesos están siendo revisados, siempre nuestros procesos están siendo mejorados. El equipo que está liderando estos talleres están buscando elementos que fortalezcan estos propósitos. Creo que muy pronto vamos a tener brillantes resultados y seguimos en camino. Gracias a cada uno de ustedes. Muy agradecido, profesora, a nombre de todo el equipo y sobre todo todos nuestros diseñadores y tradicionales nuevos que nos están acompañando en este nuevo proceso también. Darles las gracias. La verdad siempre es muy constructivo de tener sus palabras y sobre todo enriquecerlos para las experiencias que tenemos cada uno de nosotros. ¿Puedo empezar levantando la mano? ¿De repente desean participar? No, parece que no. Bien, profesora, nuevamente muchísimas gracias. Gracias, como ya lo subo mencionando, la profesora Miriam Ponce. Ella nos va a acompañar, también va a estar, ella es coordinadora de modelamiento en este caso, y también trabaja con nosotros. Bueno, haciendo un breve recordar y de repente lo que vimos, está Alejandro Bauman, que es el jefe de virtualización. Está la profesora Miriam Ponce, que ella es la coordinadora de modelamiento. Está Winnie Rojas, que es el coordinador de virtualización de contenidos. Y en este caso, mi nombre es Joshua Gutiérrez, y soy también coordinador de virtualización de contenidos. Bien, antes de que acabe ya este tiempo que habíamos programado en estos cortos seis minutitos, quería hacerle una muestra rápida de lo que queríamos mostrarles. En el transcurso de estos días, como ya lo teníamos planificado, vamos a tener los talleres. Para esta primera semana, estamos planificando el taller que empezó el día de hoy, y también tendríamos el día de mañana. Mañana empezamos seis y treinta en punto, tenemos hasta las ocho y media, vamos a tener en una primera hora, vamos a tener a Paul Gómez, que va a estar hablando de la modalidad educación a distancia, y en la siguiente hora vamos a tener a, en este caso estamos con César Gutiérrez, que va a hablar de la modalidad semipresencial. Ambas son, ambos van a ser talleres muy importantes donde van a dar la información al respecto, y yo sé, a veces hablar, hablar mucho no queda fijo, porque ustedes necesitan información también para que puedan revisar. Y pensando en ello, precisamente, es que queríamos compartirles nuestra aula virtual. De momento todavía no han sido matriculados, les vamos a dar la excesión en el transcurso de la siguiente semana, pero quería mostrarles ya un poquito de cómo es lo que estamos organizando para ustedes. Por ejemplo, para ustedes que de repente son nuevos, normalmente se envía un correo donde se les asigna a ustedes y al docente. Van a tener que mandarles una respuesta, un mensaje de inicio. Y ustedes dirán, oh, ¿y qué le puedo poner al docente? ¿Cómo me presento? Perfecto. Esa plantilla de mensaje de inicio la van a tener aquí para que ustedes puedan revisarla y ver una sugerencia de un mensaje de inicio, por ejemplo. Listo. Acá tienen un mensaje de inicio que le pueden compartir a su docente. No sea justo para todas las realidades, obviamente, pero les puede servir para que ustedes se puedan inspirar y de repente hacer los ajustes y también compartir el suyo. Luego de ello, vamos a tener, ¿cómo sería mi primera reunión? ¿Cómo? Perfecto. No sé cómo porque es la primera experiencia que tengo. Perfecto. No hay problema. Hemos tenido a algunos diseñadores instruccionales con los que hemos trabajado y ya grabaron su reunión. Ya hicieron la grabación y cómo es que se dirigen a su docente. Cómo es que planifican. ¿Cuáles son las sugerencias que les pueden dar? Lo van a encontrar aquí en video. Lo revisan con toda calma porque el video está acordado en el aula virtual. Luego también se hablarán de métodos de enseñanza para el visaje. Estos los van a ver dentro de la guía. También están incorporados dentro del sílabo. Veo que hay el método de aprendizaje basado en proyectos. Perfecto. Yo sé que se llama así el método, pero quiero saber, tener más información. Perfecto. Le doy clic aquí y tengo información sobre este método. De enseñanza recíproca. También lo tengo aquí. Y si yo quisiera, porque tengo un docente que es bastante curioso y quiere saber al respecto, no hay problema. Le van a dar clic aquí donde dice compartir. Es decir, copian el enlace y si el docente le solicita, no sé, Jesús, por favor, me puedes pasar información sobre los métodos de enseñanza para poder identificarlos, los que voy a colocar de repente para la unidad 2. Perfecto. Entonces le pueden pasar el enlace y el docente podría acceder al material de esta forma. Ahora, esto es solamente un poco de lo que hemos ido trabajando hasta el momento. Tenemos para... Lo hemos dividido en unidades para este caso. Justo acá vamos a incorporar la información que presentó Alejandro Baumann. Por acá tenemos la información que presentó la profesora Miriam Ponce. Tenemos ya la modalidad de educación a distancia con el sistema, en este caso, la duración que tiene. Cuáles son los entregables que se realizan. La evaluación final, los productos académicos. Tenemos un sistema de evaluación, la modalidad presencial. Un poco un tutorial real al respecto. Cómo es la evaluación también para la modalidad presencial en este caso. Vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos para semipresencial y recursos comunes a las modalidades. Ahora, esto de recursos comunes a las modalidades es importante. ¿Por qué? Porque van a llevar para todas las modalidades el tipo de, no sé, evaluación de entrada, por ejemplo. Ahora, una información que se está incorporando y que es muy importante también para ustedes tener en cuenta. Es que, por ejemplo, yo tengo un docente que he tenido una reunión y me preguntó ¿Cómo se elabora una evaluación de entrada? Perfecto, le expliqué. No grabé la reunión. Y simplemente le expliqué. Pero el docente, por azar es del destino, porque así son... Tienen muchas actividades los docentes y a veces nos prestan atención, pero se les oído. Y es necesario. Y ellos trabajan de repente a madrugada. Dice, oh, no recuerdo. Yo quería trabajar a las 2 de la mañana, pero no sé. Perfecto, no hay problema. Acá tenemos una infografía de qué es una evaluación de entrada. ¿Cuáles son los puntos claves a tener en cuenta? Perfecto. Y además, tengo el enlace a la plantilla en un tutorial y también voy a tener un ejemplo aquí. Es más, si con eso no le queda claro al docente, le puedo compartir los tutoriales. Van a tener tutoriales de cómo realizar una evaluación de entrada, cómo realizar una otra evaluación. Y les pueden enviar esto a los docentes. Nuevamente le dan clic al botón de compartir, les comparten el enlace y con ello van a poder revisar la infografía. Ahora, esa infografía está disponible para la gran variedad de recursos que tenemos incorporados a la aula de estudios. Ecos de aprendizaje, tenemos productos académicos. Cada uno tiene un poco de información que yo sé que les va a servir y les va a esclarecer dudas a ustedes. Ahora, nuestro segundo día de taller es el día de mañana, como ya lo mencioné. Y la siguiente semana no vamos a tener talleres por el tema de auditoría, que nosotros, como ya lo mencionó la profesora Miriam, estamos en bastantes actividades en la universidad. Sin embargo, se les va a solicitar a ustedes que revisen la información del aula y ya nos estaríamos reencontrando la siguiente semana. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el día de mañana tenemos nuestro taller a las 6.30, como el día de hoy. La siguiente semana no tenemos taller y recién retomaremos para el día, en este caso, 31 de enero. No sé si hay alguna consulta de repente parte del equipo. ¿Alguno que desee intervenir para ya cerrar la reunión del día de hoy? Perfecto. No hay ninguna consulta. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan una muy buena noche. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy buena noche con todos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.